Amigas y amigos como están? Miren, el día de hoy nos trajeron este poderoso Y la queja del cliente dice que le huele mucho a combustible Estoy aquí revisando el motor, incluso lo tengo prendido Y pues aquí, yo no le alcanzo a oler nada Paso siguiente lo que voy a hacer, lo voy a levantar allá del tanque A ver si de por allá se mira algo Aquí abajo se huele bastante a combustible Por este lado están las mangueras de llenado No veo nada Miren de este lado, como está aquí esto Sospecho que esto es lo que nos comenta nuestro cliente Y si, aquí abajo huele bastante a combustible Aquí a dirección pues del tanque Esa fuga o eso que se ve allí Se mira como si de arriba bajara Por aquí así le alcanzo a apreciar un poco Entonces lo que voy a hacer Voy a quitar asientos Y pues revisar porque al parecer proviene de arriba la fuga Para quitar estos asientos es casi igual de lo normal Nos vamos a apalancar bien y le jalamos hacia arriba Y nos brincamos del otro lado Vamos a empezar aquí por este lado Puesto que de este lado es donde se ve la fuga Ahí nomás que tengo que meterme todo Pero pues no, así es esto Vamos a ver si por aquí está la falla Bingo, como dijeran verdad Bingo Miren, ahí está toda esa gasolina Y está muy selladito Porque aquí adentro del carro Pues no Yo le pregunté a mi cliente Oye, huele aquí adentro del carro Entonces quiere decir que su empaque Pues muy bien hecho Bueno Lo que voy a hacer Voy a darle una limpiada Le voy a secar un poco Antes de eso le voy a mandar unas fotos a mi cliente Y que otra cosa, que otra cosa Y pues lo vamos a encender A ver de donde es la fuga Primero antes que nada Unas fotos No sé si sea del conector O es la bomba Vamos ahorita a ver Este, le seco entonces Y lo encendemos Para ver donde está el problema Miren que no le tiraba Oigan, a poco le moví yo Y ya tiró más, ¿verdad? Miren Ahí está la fuga Cuartida No, no Es la bomba Si se fijan Ese como cabellito Amigas y amigos ¿Qué creen? Que resulta que Esta pieza viene siendo el filtro Ya estuve investigando Pero no lo hay Y la otra Como Pues como les dije De ahí se mira bien clarito Que tira Y pues en estos vehículos Si no lo hay Preferible no tocar Este cliente Viene de aquí De como dos, tres horas Y pues le empezó a goler eso Y fue que Y por eso llegó Pero como la pieza Tarda entre Ocho, quince días Dice que así se lo va a llevar Dice pues así andaba Entonces Mi recomendación Cuando les llegue Un caso así Si no lo hay La pieza o algo Primero asegúrense De que la haya Porque muchas de las veces Por ejemplo Si me pongo yo a mover aquí Saco el conector Y donde se quebre Y no hay la pieza Pues más que nada Ya está quebrada O sea no se mete En un problema ni nada Sino que Pues a lo mejor Yo por ejemplo Aquí donde tengo Mi taller Está bien pequeño No tengo espacio Pues para tener aquí Un carro aquí Pues Pues sin hacer nada Mi cliente entonces Decidió llevárselo Dice nada Yo lo arreglo ya después Allá En mi tierra Y pues eso sería todo Este trabajo Quedó así inconcluso Y pues solo quería mostrarles Amigas y amigos Cuídense Nos vemos para la próxima Adiós Alex Adiós